Hola que tal chicos, espero que todos estén super bien, al igual que el día de ayer por acá les traigo una nueva actualización de la aplicación de seguridad y también dos nuevas versiones estables y de fiar del complemento del servicio del sistema aquello que nos actualiza las funciones de optimización del game turbo y muchas funciones de rendimiento y de batería de la aplicación de seguridad por acá tenemos esta nueva actualización 9.1.2, versión global estable completamente traducida al español y sé que muchos de ustedes se van a preguntar por qué Xiaomi en estas últimas semanas ha estado enviando tantas nuevas actualizaciones incluyendo lo de la aplicación de seguridad que es una de las que con menos regularidad se solía actualizar y miren señores es que está sucediendo un tema muy importante, no lo he traído en el canal porque sé que mayormente lo que van a ver serían comentarios negativos sobre la marca, la seguridad de la misma y es que hace un tiempo, el año pasado se descubrieron muchas vulnerabilidades que tiene Xiaomi y sus aplicaciones nativas del sistema y han intentado corregir estos errores con nuevas actualizaciones y por eso es importante actualizar por más sencillo que parezca actualizar la aplicación de galería, la de seguridad, la de reloj, la de cámara aunque no hayan cambios notorios y visuales a nivel de interfaz para el usuario si hay cambios de seguridad para evitar el robo y pérdida de datos de aplicaciones que nosotros solemos instalar en este caso las que yo termino compartiendo por acá en el video son las actualizaciones oficiales que no tienen malware ni nada de esto por el estilo y ustedes pueden hacer sus pruebas con el enlace que les dejaré en la descripción de virus total, pero señores lo que Xiaomi está intentando hacer con estas nuevas actualizaciones más regulares es incrementar la seguridad en el sistema en base a sus aplicaciones con nuevas actualizaciones ya que se han filtrado muchas vulnerabilidades de la seguridad del sistema de Xiaomi sé que algunos de ustedes pues se han dado cuenta con algunos videos que ha subido Isa Marcial tanto en TikTok como también en su canal de YouTube y también hay mucha información con respecto a esto en la red así que por acá también tenemos esta nueva actualización del plugin del servicio del sistema ya les mencioné que hace versión 9.11.69 hay una versión global y hay una versión china se las voy a especificar en la descripción de este video y ojito con esto tanto la aplicación de seguridad como la nueva versión del plugin del servicio del sistema solamente son instalables desde Android 3 en adelante es lo más recomendable en versiones inferiores puede de que no se instale y no funcione correctamente o con normalidad ya que son pertenecientes al sistema de HyperOS son instalables en MIUI 14 si pero no son instalables principalmente en las versiones de Android 2 en inferior así que señores sin más duda que agregar a este video comenten su experiencia luego de actualizar en la sección de comentarios espero de que la información les haya sido útil y que opinan sobre este tema de la vulnerabilidad en cuanto a la seguridad del sistema de Xiaomi tanto en HyperOS como MIUI 14 que se ha descubierto en estas últimas semanas así que señores ya me despido soy Bergallet un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pese a ustedes saben en un próximo video